¡Suscríbete al canal! Pueden visitarnos, ha venido mucha gente pero a grabar, vinieron el otro día un grupo y luego han venido las novias, las quinceñeras, vino una de allá de México, pero bueno pues nosotros queremos promoverlo pero que venga el turismo tanto de Estados Unidos como de aquí de la región para las compras que se puedan hacer aquí en el Mercado Zaragoza. Se hacen las promesas de que se va a hacer, pero lo que se había prometido en hacer festividades, hacer bailables, pues se queda en el olvido. Y bueno si hablamos de turismo anteriormente pues no nos visitaban la de turismo, entonces aquí para hacerlo debe ser un equipo. El alcalde que es Claudio Ubrecht, la de turismo y nosotros también participar.